Evanistería Lozano, arte a su medida. Visite nuestra sala de exhibición. Evanistería Lozano, en Buga. Estamos de regreso con más de CNS Noticias Buga. En nuestro panorama nacional que presentamos gracias a nuestra agencia aliada Noticias RPTV, les presentamos la manifestación de la comunidad LGTBI en la ciudad de Bogotá, que se hizo con el propósito de reivindicar el derecho al matrimonio entre parejas del mismo sexo. Es que yo no entiendo por qué la iglesia cree que tiene el derecho a opinar sobre el asunto. ¿Acaso el Estado como Estado se mete a decirle a la iglesia qué tiene, a cualquier iglesia, qué tiene o qué no tiene que hacer? Ellos deberían estar con sus fieles. Entonces, las creencias religiosas de las personas que ocupan funciones públicas como el procurador, él debe dejarlas de lado. Y si no las puede dejar de lado, no, pues si no las puede dejar de lado, que renuncie. Porque es que estamos en un Estado laico. Si él no puede, sus creencias son más poderosas que el respeto por la Constitución, él debería renunciar. Nosotros le pudimos al gobierno hoy una parte de tolerancia, que no haya más homofobia, que hayan los mismos derechos, una adopción, un matrimonio, también que no seamos vulnerados a la hora de entrar a un trabajo. Digamos que si deciden que no, sería una vergüenza nacional que una corte constitucional, teniendo en cuenta los derechos de las personas, legisle, digamos, por preceptos religiosos. Porque más allá de casarnos, o más allá de que nos discriminen de alguna manera, a nosotros se están matando, nos están excluyendo de las escuelas, nos están arrojando a la calle desde niños, solo porque tenemos una orientación sexual o una identidad de género distinta. Que avale los derechos de las personas LGBT en la misma dimensión y en el mismo nivel de los derechos de las parejas heterosexuales. Porque no puede ser que en Colombia existan matrimonios o familias de primera y familias de segunda. Es el derecho a constituir legalmente una familia denominada matrimonio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!